Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un mesi en vuestro equipo? ¿O simplemente abrir sobres para probar suerte? Pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado. Y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC. Bueno, menos chachara y vamos al vídeo. ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Magic Marrito en un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, hoy os traigo un nuevo capítulo del Magic Squad. Esta vez os traigo un capítulo muy especial, pero que muy muy especial. Porque es la primera vez que os traigo al FIFA 15 un equipo high cost. Como el que estáis viendo ahora mismo, un equipazo ya lo estáis viendo. Uno de los mejores equipos, por no decir el mejor equipo de este FIFA 15 para mí. Y que he probado. A ver, no puedo probar por ejemplo a Cristiano Ronaldo Totti porque es inalcanzable. Bueno, no es inalcanzable, pero vale 15 millones y cuando está en el mercado, que no siempre está. Bueno, vamos al lío. 4-3-2-1. La alineación que me ha ido genial es la primera vez que la probaba y me ha ido de lujo, pero de lujo. Tenemos en la portería a Neuer, el mejor portero de este juego. 266.000 moneditas. Bueno, está muy barato. Bueno, le compré muy barato porque le compré los Totti. 1,93 que mide. 87 en salto. 85 en estirada. 92 en saque. 86 en reflejos. 58 en velocidad. Y 90 en posición. Si tenéis dinero, probadle porque os salva de muchos partidos. Hace unos paradones increíbles que parece que no va a llegar y llega. Pero es como todos los porteros de este FIFA 15 que están muy mal hechos. A veces te hace un paradón como a veces te hace una cantada que lo flipas. Así que si tenéis moneditas y eso, pues comprarle, probarle y ya me diréis. Pasamos con la defensa. Que bueno, aquí ahora os explicaré cuando llegue una cosita. Tenemos al señor Sergio Ramos. 1,83 que mide. 79 de ritmo. 60 de tiro. 71 de pase. 66 de regate. 81 de defensa. Y 82 de físico. 173 Ks. También le compré los Totti. Y bueno, me ha ido la verdad es que muy bien. Es muy rápido. Salta muy bien. Bueno, de cabeza va genial. Cortando va genial. Es bastante fuerte. Y no le pongo ninguna pega, la verdad. Me ha ido genial Sergio Ramos. Luego en lateral derecho tenemos a De Marcos. Chetadísimo. Lateral derecho chetadísimo. Compradas por 2.000 moneditas. Porque asombra. Aunque normal vale 1.000. Ni eso. Si es que vale descarte. Es el Walker. Bueno, yo creo que es incluso mejor que Walker. El de la Premier. Que bueno, mide un 80. Tiene el rendimiento de ataque alto en defensa normal. 90 de ritmo. 72 de defensa. 82 de físico. 75 de regate. Luego tiene un buen long shoot. Me recuerda a Walker por eso. Porque tiene long shoot. Son rapidísimos. Muy fuertes. Van genial. Y por 2.000 moneditas vale muchísimo la pena. Luego tenemos aquí al señor Alaba. Que bueno, este año está bastante caro Alaba para lo que es. O sea, es el mejor lateral izquierdo de la Bundesliga. Porque la verdad es que no hay otro así para destacar. 86 de ritmo. 70 de tiro. 81 de pase. 82 de regate. 79 de defensa. Y 72 de físico. Tiene el rendimiento de ataque alto. Y en defensa normal. 4 en pierna mala. Y 3 en filigranas. Tiene un long shoot bastante potente. Y bastante bueno. Muy preciso. En los córneres. En los rechaces. Y eso. Casi todos los goles que he marcado con él. O sea, los 5 esos que estáis viendo ahí. 5 han sido así. De ostión y Alaba. La escuadra. Y golazos. Y bueno. Aquí tuve un error. Porque ya sabéis que en los app. Salió un Boateng. App. Igual que Goche. Y bueno, los tengo aquí con 0 partidos. 0 partidos, ¿vale? Los vendí. Y ahora los he vuelto a comprar para enseñaroslo. Pero bueno. Os lo digo. El señor. Que. Lleó un Boateng. 16.000 monedas. Aunque ahora está un poquito más barato. Por. Por el fin de semana este raro. De lo de África y eso. 1.92 que mide. 77 de ritmo. 50 de tiro. 66 de pase. 69 de regate. 83 de defensa. Y 82 de físico. Bueno. Quiero decir que a este jugador le han chetado este año una barbaridad. El año pasado era muy bueno. Ya era de 81 o así. Luego le sacaron un app de 83. Y este año le han puesto de 85. Una bestialidad. Corre muchísimo para lo que mide. Tiene 85 en velocidad punta. Y bueno. El app tiene 87. Que da más miedo todavía. Y luego tiene 88 en fuerza. Perdón. O sea. Una auténtica máquina. Y bueno. Por 16.000 moneditas este jugador. Está tirado. Pero una auténtica ganga. Luego tenemos aquí al señor Mario Goche. Que bueno. Está de meceo. Porque eso. Ya le he comprado. Así rápido. Para haceroslo. Y bueno. Me compraré al app. Que el app le ha mejorado el tiro. Bueno. Vamos a. Con este. Con el 85. Unos 76 que mide ataque. En rendimiento de ataque del. A ver. En rendimiento del jugador. De ataque normal. Y en defensa normal. Tiene 4 en pierna mala. 4 en filigranas. 80 de ritmo. 74 de tiro. 82 de pase. 89 de regate. Y 63 de físico. Me encanta este jugador. Ya sabéis que es mi jugador favorito. Mi ídolo. O como lo queráis llamar. Y lo único que no me gustaba. Era su tiro. Bueno. Definía bien y eso. Pero. En su versión. Aplan subido 2 el tiro. Le han puesto un poquito más de long shoot. No. No mucho. Pero. Le han subido un poquito el long shoot. Y bueno. Habrá que probarle. A ver cómo va. Luego aquí a la derecha. Tenemos a James Rodríguez. 20k. Es que me ha costado. En los Totti. Ahora. Valdrá un poquito más. O bueno. Un poquito menos. No sé. No sé cuánto. Cuánto rondará. Tiene 3 en pierna mala. 4 en filigranas. 80 de ritmo. 80 de tiro. 84 de paso. 85 de regate. 40 de defensa. Y 72 de físico. La verdad. James Rodríguez. Yo creía que le iban a hacer un poquito. A ver. Tiene 86. Pero. No sé. No rinde tanto para ser de 86. Yo le hubiera puesto de 84. Así. Porque pasa muy bien. Regatea bien y eso. Pero no sé. No rinde como tiene que rendir en el campo. Pero. No sé. Probarle y. Y decirme. Eso es cuestión de gustos. Luego aquí en el medio tenemos. Al señorito Tony Cross. 246.000 moneditas. Que me costó en los Totti. Ahora está en torno a un millón. Un millón cien. Vale. Me ha ido genial. Probé al cross normal. Y no me gustó nada. Pero. Nada de nada. En cambio el cross if. Me ha encantado. Solo le falta. Eso. La velocidad. Es lo único que le falta. Creo. Pero si no sería el mejor jugador del Tep FIFA. 50 y. 59 de ritmo. 83 de tiro. 92 de pase. 86 de regate. 59 de defensa. Y 70 de físico. Lo mejor de Tony Cross. If. El tiro. El pase. El regate. Y la defensa. Defiende como un auténtico MCD. Como un. Yaya Toure. Bueno. A lo mejor me pasa un poco diciéndolo de Yaya Toure. Pero defiende muy bien. A pesar de ese. Ritmo tan bajo que tiene. Yo. Bueno. A lo mejor un millón. No vale. Pero. Si tenéis al. Si le podéis conseguir baratito o algo. No sé. Probarle. Y luego pasamos con la parte fuerte. De este. De este equipo. Una de las mejores delanteras que he probado. Bueno. La mejor delantera que he probado en un FIFA 15. O en un FIFA 14. Ya lo digo. El señorito. Gareth Bale. 656.000 moneditas. 100 partidos jugados con él. 82 goles. 35 asistencias. Una barbaridad. Tienen rendimiento de ataque. Alto en defensa normal. Y bueno. Ya conocéis sus stats. Porque hice una. Una review de este jugadorazo. Y bueno. Ya le conocéis perfectamente. Y es un auténtico toro. Me ha ido genial. La única pega que le pongo. Ya lo visteis en el vídeo. Conociendo a los tochos. Que es muy. Muy tosco. Tiene muy poca agilidad. Pero es que si no sería. El mejor. Uno de los mejores delanteros de este juego. Aunque ya lo es. Luego pasamos al extremo izquierdo. Que tenemos a Marco Reus. 90 K's. Que me ha costado. 100 partidos jugados con él. 62 goles. 47 asistencias. Una barbaridad también. Tienen rendimiento de un jugador. Ataque alto en defensa normal. 4 en pierna mala. 4 en filigrana. Tiene 91 en ritmo. 86 en tiro. 84 en pase. 86 en regate. Y 65 en físico. Este año también le ha chetado muchísimo a Marco Reus. El año pasado era muy 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 bueno. Pero es que este año le han chetado demasiado. Como salga un if de este jugador. De 3 millones o 4 no baja. Es increíble. Tiene una velocidad punta increíble. Un regate increíble. De un tiro de fuera del área. De definiendo y eso. Brutal. Pero brutal. Y bueno. Ahora está en torno a 160 K's o así. Y bueno. Pasamos con el mejor delantero centro de este juego. Quitando a Cristiano Ronaldo. Que bueno. Ya lo visteis en la review que también hice de... Bueno no. Os hice una review de Aubameyang If. Ahora tengo al Sif. Que bueno. Es exactamente igual que el If. Un poquito mejor de tiro. Mejor cabeza y eso. Pero son más o menos iguales. Aunque bueno. Yo prefiero al Sif. ¿Sabes? Quedándome con eso. Me quedo al Sif. 96 de ritmo. 85 de tiro. 78 de pase. 83 de regate. Y 72 de físico. Jugador muy muy rápido. Con un gran tiro. O sea. Definiendo es una auténtica máquina. Y la única pega que le pongo a este jugador. Es el long shoot. Que no es muy muy bueno. Ni tampoco malo. Es normalito. Decente. ¿Vale? Y bueno chicos. Si tenéis la ocasión de probar este equipo. Ojalá le probéis. Porque he perdido poquísimos partidos con él. Ya lo estáis viendo. He jugado 100 partidos justos. Mirad. Por ejemplo en Bale. 100 partidos justos. Pues habré perdido. Yo que sé. No llega a 15 partidos perdidos. ¿Vale? Y bueno. Espero que os haya gustado. Si es así. Like y favoritos. Si queréis más. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!